¡Aquí está la presentación de Ramírez! 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 3 a 4 yardas. 5.33 yardas para la primera oportunidad. Sabe la jugada. Segunda oportunidad viene el acarreo por el centro. Número 2, Takeshi haciendo el acarreo. Vamos a ver si consigue llegar a la marca de la primera oportunidad. Parece que se va a quedar corto. Se va a quedar a media yarda y vendrá el tercer down. Tercera oportunidad. Doble gemelos, sabe la jugada. Viene el acarreo número 3. Tenemos a Pierdan en el acarreo. Vamos a ver si consigue la primera oportunidad. Esa yarda que le faltaba. Pero al parecer van a ser echados un poco para atrás. Cuarta y una por avanzar. Y van a pedir tiempo fuera el equipo de los Gamos. Así que regresamos en un momento. Y viene cuarta y uno. O sea, la jugada viene Mañón. Busca ahí en el centro. Sigue moviendo las piernas. Consigue esa primera oportunidad. Y se acerca a la primera y gol. Primero y gol. El balón colocado en la yarda 6 del territorio de Cimarrones. Si bien Eric Mañón busca estirar la jugada por el lado izquierdo. Pero terminaron la jugada los oficiales debido a un castigo en contra del equipo de los Gamos. Eso quiero yo. Eso quiero yo. Eso quiero yo. Eso quiero yo. Aquí viene la primera oportunidad en zona roca. Zona de definición. Primera oportunidad. Primero y gol en la yarda 10. Sabe la jugada. Eric tiene la presión. Tiene buenos bloqueos. Sigue avanzando por el lado izquierdo. Ya se quita dos, pero ya en el tercer contacto va a ser derribado, pero también bola un pañuelo en el campo de juego. Vamos a ver qué marcan los oficiales. El castigo fue en contra del equipo de Gamos, viene nuevamente primera oportunidad, pero ahora el balón está colocado cerca de la yarda 16. Se ve la jugada y viene por el centro, trata de cortar ahí, sigue avanzando Erick, Erick se va a meter y va a hacer touchdown. La anotación de Erick Mañón, consiguiendo los primeros seis puntos de este encuentro, a tres minutos un segundo de terminar el primer cuarto. Un momento en el marcador, vamos con el intento de punto extra, van a ir por dos puntos, la patada será ejecutada por parte de Erick. Viene la patada y no va a ser buena, queda corta y baja. Y viene la patada de kick-off después de la primera anotación, viene Mañón con la patada y viene ya número seis de los Cimarrones. Tenemos a Patricio Corona siguiendo ahí por el centro y llegando al medio campo, vendrá primera oportunidad para el equipo de los Cimarrones. Viene el movimiento del lado izquierdo, sabe la jugada y viene número 16, buscando por la banda derecha, sigue avanzando, trata de cortar, se quita un contacto hasta que va a salir del terreno de juego. Número 16, Leone Mercini. Leone, Mercini, vamos a ver, hay jugador lesionado, quedó allá hasta el otro lado. Nuestro jugador activado, vamos allá aquí. Nuestros espejos. Y vendrá segundo down. Segunda y una dos yaras por avanzar para los Cimarrones. Hay movimiento, el cerrado del lado izquierdo se mueve antes y va a volar el pañuelo. Así que van a ser cuatro yaras de castigo y vendrá segunda y seis por avanzar. Segunda down, segunda y seis. Viene el audible del lado izquierdo, viene el movimiento, sale la jugada, hace el engaño, viene un pase rápido por el centro, pase incompleto cerca de quedarse con ese balón. Le llegó el contacto también castigado por la línea defensiva de los Gamos, Leonardo Patiño. Y vendrá ahora tercera y seis por avanzar. Tercera y seis. Se ve la jugada, se bota para atrás, Leonardo busca receptor, rola, rola y lanza el pase. Qué buen pase conectando de último momento, conteniendo muy bien ahí Leonardo hasta el último momento para conectar con su receptor. No, nada, no hay un castigo. Sin embargo, hay un castigo. Vamos con la indicación de la falta. hombre ineligible así que se declina y vendrá ahora un cuarto da un viene cuarto da un cuarto y seis por avanzar dobles del lado izquierdo sale la jugada se bota para atrás viene leonardo le alcanzan a hacer contacto al balón desviando el balón y seca de ser interceptado pero ya termina y la jugada y vendrá primera oportunidad para el equipo de los gamos tiene la carrera por el lado izquierdo con él llevando el balón cruzando el mediocampo y llegando a la yarda llegando a la yarda 37 así que vendrá segunda y tres por avanzar segunda y colocan recolocan en la yarda 38 así que será una segunda y cuatro por avanzar sale la jugada y viene ahora en como correva que es como carreo tenemos ahí a pierdan así que vendrá tercera y es detenido atrás y vendrá tercera y 5 y regresa pierdan como correva que viene por el lado izquierdo trata de ir a la jugada se quita el contacto pero en el segundo contacto va a ser detenido y va a ser detenido atrás vendrá una cuarta y 6 y parece que hay jugadores lesionados pierdan se queda ahí tendido en el pasto esperando que ya llegue la atención médica ya llega por parte del equipo de cimarrones el apoyo médico también el los paramédicos y el doctor de gamos cuarta y 6 situación de patada de espeja entregar el balón del equipo de los gamos y la preparación se dan 38 segundos y corriendo de tiempo efectivo o sea de la jugada viene la patada y viene el regreso viene por el centro sigue por el lado derecho y va a terminar ahí la jugada número 10 y 6 y viene la primera oportunidad un castigo antes de sacar la jugada viene primera oportunidad para el equipo de los cimarrones, el castigo va a ser en contra de ellos, van a ser 4 yardas, así que será una primera y dos de por avanzada. Sale la jugada, viene el coreback, Leonardo va a ser detenido atrás, y quien hace el sac va a ser Patricio Reta, caballero. El buen pato hace el sac, y vendrá ahora segunda oportunidad. Y con esto vamos a dar por finalizado el primer cuarto del encuentro, vamos al segundo cuarto, con un marcador hasta el momento de 6 a 0, para el equipo de Gamos. Viene el primer, no, segundo down, segundo down para el equipo de Cimarrones, viene Leonardo, lanza el pase, pase completo, bien conectado por parte de Leone Marcini. Y vendrá tercera oportunidad, y hay jugador lesionado, así que regresamos en un momento. Viene tercera oportunidad para el equipo de los Cimarrones, tercera y largo, cerca de 15 yardas por avanzar. De hecho, 14 por avanzar, viene Leonardo, se bota para atrás, va por aire, suelta el brazo, pase completo. Nuevamente el número de 6, se quita 1, se quita 2, se puede escapar, busca por el lado derecho, va a llegar Mañón, va a llegar Mañón. Y el segundo, 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 el Se dice hacer el marcador y viene el intento de punto extra a buscar el desempate. O sea, de la jugada viene Leonardo, lanza el pase, pase. Incompleto. Así que termina ahí la jugada. Y la anotación fue por parte de Leonel Mercini. Así que con esto vamos al kick-off y el marcador hasta el momento por 9 minutos 3 segundos. 6 a 6. Y viene la patada de kick-off. Será Leonel el encargado de dar la patada. Viene la patada, va alto y viene el regreso por parte de Mañón que busca por la banda izquierda. Sigue avanzando, no lo logra detener. Ya cruza el medio campo, cruza la 30, cruza la 20, cruza la 15. Llega hasta la 10. Casi la yarda 10. Y excelente regreso por parte de Erick Mañón y Gamor. Primera y gol. La jugada viene por el centro número 0. Tenemos a José Matías Herrera, Córdoba. Sabe la jugada por parte de Mañón. Entrega a Takeshi. Takeshi busca por la banda derecha, pero va a ser detenido. La carrera de Takeshi número 2. Vendrá tercera y gol en la misma línea de Screamish en la que iniciaron la jugada anterior. Tercera y gol. Viene Mañón. Se abre el espacio por el centro. Se va a meter. Vamos a ver qué indican los oficiales. Touchdown. Touchdown y rompen el empate. 12 a 6 hasta el momento. Gran jugada por parte de Erick Mañón. Viene el punto extra. Mañón rola del lado derecho. Trata de meter. Se va a meter. Vamos a ver. Va a ser bueno el punto extra. Y vendrá el Kikos. Pero el marcador se queda ahora a 13. A 6. Perdón. Y ya viene Mañón. Con la patada listos derecha. Listos izquierda. Y viene una patada corta. Busca sorprender. Pero ya recupera ahí número 11 de los Cimarrones. Kiker Nicolás García Contreras. Primera oportunidad en la yarda. 36. Hay balón suelto. Touchdown Leonardo. Termina la jugada. Piden una yarda. Y vendrá segunda. Y nueve. Viene. ¡Viene! 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 El primero del lado izquierdo, intentaban ahí la reducción con Eduardo Kirchner y Rodríguez, tendrá la tercera, ocho por avanzada. Tercera oportunidad, está de la jugada, viene base de Leonardo, busca ahí, número 26, conecta, pase completo con Gael Isaac Fernández Rodríguez. Viene cuarta y dos, se la va a jugar Cimarrones, sale la jugada, pero va a haber un procedimiento ilegal en contra del equipo de Cimarrones, serán cuatro yardas de castigo, así que vendrá una cuarta y seis. Hay castigo en contra de Cimarrones, repite. Cuarta oportunidad, cuarta y seis por avanzar, Leonardo saca la jugada, va a ir por aire nuevamente, lanza el pase, está solo, pase incompleto, le faltó brazo. Levantamiento hoy, la presión por parte de este número 57 de Los Gamos, ahí Gael Rafael Villarreal Méndez. Así que vendrá primera oportunidad, se acabó salvando el equipo de Los Gamos, vendrá primera oportunidad para el equipo local. Primera y ocho, el balón colocado en la yarda 33, viene la entrega de balón y viene Takeshi por el lado derecho, se deja ir, y en el máximo avance va a conseguir cerca de siete yardas, así que vendrá segunda y una yarda por avanzar. Segunda y uno, viene la entrega de balón y viene dejándose ir otra vez Takeshi por el lado derecho, consiguiendo la primera oportunidad y cruzando el medio campo. Primera oportunidad, viene la carrera por el lado izquierdo, viene Pierdán, tiene la persecución de uno, dos, y hasta el tercer contacto lo logran detener, y parece que va a conseguir apenas una yarda, o media yarda, vendrá segunda y siete. Segunda y siete, sale la jugada, viene la entrega de balón y viene Takeshi, se abre el espacio por el centro, sigue moviendo las piernas, y va a ser detenido seis yardas de ganancia en el acarreo, no, cinco yardas de ganancia, así que vendrá tercera y dos por avanzar. Y llegaron al hall, sale el último instante también, Pato. Tercera y dos, nuevamente con Takeshi, busca por la banda, se abre los espacios, sigue dejándose ir, y ahora va a llegar hasta la yarda 25, primera oportunidad. Primera oportunidad, o sea, de la jugada, viene Mañón, va a venir por aire, rola, pero decide ir la personal, va a ser detenido, va a conseguir apenas una yarda, vendrá segunda oportunidad, queda un minuto y corriendo. Segundo down, saca la jugada, Mañón viene el pase por el lado derecho, pase incompleto, buscaba conectar con el número diez, con Pato, pero vendrá ahora tercer down. Tercera y seis por avanzar, pero, bueno, marcó un castigo. Se mueve un jugador del equipo de Gamos, así que... Mañón saca la jugada, va a rolar del lado derecho, lanza el pase, pase incompleto, así que ahora vendrá cuarto down. Buscaba a Pierre Dan en el sector derecho, sin embargo terminó ahí la jugada, y vendrá ahora... Vendrá cuarto down, quedan 29 segundos. Viene cuarto down, sale la jugada, pero, detienen la jugada, van a pedir un tiempo fuera al parecer, o va a ser otro castigo, es otro castigo, y es otro castigo contra el equipo de los Gamos. Y viene ahora cuarta, y cerca de 16 yardos por avanzar. Sale... Sale la jugada, viene Patada de Espeje por parte de Mañón, y viene el regreso por parte del equipo de los Cimarrones, que busca por el lado derecho, y va a ser detenido cerca de la yarda diez, pero también hay un pañuelo en el campo de juego. Hay pañuelo otra vez, y un jugador se tiende, y ya se levanta. En bola muerta, un bloqueo ilegal en contra del equipo, bueno, no sería en bola muerta, sino sería nada más el castigo en contra del equipo de los Cimarrones, son diez yardos, bueno, ocho yardos de castigo. Sale la jugada, viene por el lado izquierdo, es detenido casi inmediatamente por parte de Matías, y los oficiales ya nos indican que quedan nueve segundos, van a pedir tiempo fuera el equipo de Gamos con siete segundos. Viene ahora segundo down, segunda y una seis, y ahora van a pedir otro tiempo fuera, pero pedido ahora por el equipo de Cimarrones. Quedan solamente siete segundos. Segunda oportunidad, sale la jugada, se bota para atrás. Viene Leonardo, le va a caer el número cincuenta y siete, y va a ser... No, no van a marcar el safety, le van a marcar el máximo avance. Y gran tacleo por parte de Gael. Y con esto vamos a terminar este segundo cuarto. Nos vamos al medio tiempo, con un marcador hasta el momento, trece para Gamos, seis para Cimarrones, así que regresamos en un momento. Y regresamos a este tercer cuarto del encuentro, marcador tres a seis. Viene la jugada, ya solamente asegura el balón número diez, el pato. Así que vendrá primera oportunidad. Viene primera oportunidad, sale la jugada, viene Mañón. Tiene buen bloqueo por parte del número veintitrés, sigue avanzando por la banda derecha. Estira la jugada, sigue moviendo las piernas, sale al terreno de juego, consigue la primera oportunidad. Y gran bloqueo por parte de Ikerreta Caballero. Primera carrera de Mañón. Para un primero y tres, rápidamente. Vamos a lo que es primera oportunidad. Viene primero y ocho por avanzar. El balón en la yarda treinta y cinco. Sale Mañón, viene otra vez nuevamente el bloqueo de Takeshi. Sigue avanzando. Choca con su compañero, pero sigue ahí los bloqueos. Muy bien, sigue por la banda derecha. Excelente trabajo y ahora busca por la banda. Llegando hasta la yarda veinte, tal vez un poco más. Primero y ocho para los Gamos. Viene primera y ocho por avanzar. El balón colocado en la yarda diecinueve, el territorio de los Cimarrones. Sale la jugada, viene por el lado izquierdo. Sigue moviendo las piernas. Ahora Pierdane nos controles. Sigue por la banda hasta que va a llegar a la yarda catorce aproximadamente. Y hay un jugador lesionado por parte de los Cimarrones, esperando que se encuentre bien. Y ya se levantan los jugadores. Viene la jugada por parte de Pierdane. Sale la jugada, rola del lado derecho. La va a hacer personal. Sigue avanzando por la banda derecha. Lo logran ahí detener. Hasta que va a cruzar la cadena. Pero también ahí vuelan dos pañuelos en el campo de juego. Vamos a ver qué marcan los oficiales. También hay otro jugador lesionado. Me parece que es el propio Pierdane quien sale ahí tocado, esperando que se encuentre bien. Consiguió la primera oportunidad. Se levantó el pañuelo que habían indicado y viene Takeshi. Sabe el espacio por el centro. Se deja ir y va a llegar a la yarda cinco. Que está que conduce el Ovolve. Así que vendrá. Siguiendo los grandes compañeros. Segunda oportunidad. Nuestra línea poderosa. Donde tenemos a... Segunda y cuatro. Mañana en los controles. Información Luis González. Sale la jugada y entregan ahí al número 23. Tenemos a Iker Reta. Así que detienen con cuatro yardas de pérdida el equipo de los Gamos. Iniciará una tercera y ocho por avanzar. Tercera y ocho. Está en la jugada. Viene Takeshi. Tiene espacio por la banda derecha. Se va a meter... Toshita. Anotación por parte de Takeshi. Número dos. Y vendrá el intento de punto extra. Amplían el marcador. Y el marcador se va a poner 19 a 6. Tiene el intento de patada de lugar. Tiene la patada y poste. Para la patada de Mañón. Intentaban los dos puntos. Sin embargo, ahí termina la jugada. Y vendrá ahora el kickoff. El marcador se queda. 19 para Gamos. 6 para el equipo de Chimarrones. Y viene ahora la patada de kickoff. Se prepara ya el equipo de los Gamos. Ahí vemos a Mañón. Listo, derecha. Listo, izquierda. Y vámonos con la patada. Una patada con mediana distancia. Pero con buen bote viene Leonardo. Número cuatro que busca por la banda izquierda. Siga avanzando por el centro. Pero va a llegar ahí número 11. Detener la jugada. Mateo Luna Díaz. El buen Mati detiene. Y vendrá segunda. La primera oportunidad. En esta serie ofensiva para los Cimarrones. Mati en la gran jugada defensiva. La jugada anterior. Viene primera oportunidad. Primera y... Ocho por avanzar. Viene la optativa. Ahí balón suelto. No puede recuperarlo. Pero ya lo recupera ahí número 15. Sigue moviendo las piernas. Damian. Damian es el encargado de hacer el acarreo. Pero quien llega a detenerlo. Va a ser número 55 de los Gamos. Graco, Redondo, Meneses. Viene segunda oportunidad. Sale la jugada. Viene por el lado izquierdo. Y viene el número 16. Ahí vemos al Leone. Por el lado izquierdo va a conseguir unas cuantas yardas. Así que va a recuperar las perdidas. Vendrá tercera oportunidad. Y cerca de 16, 17 yardas por avanzar. Ya regresamos. Viene tercera oportunidad. Tercera. Y... Largo. Sale la jugada. Hay balón suelto. Y ya solamente recupera rápidamente Leonardo. Así que vendrá ahora... Cuarto down. Cuarta y... Veinte yardas por avanzar. Cuarto oportunidades. Y... Ahí por donde pasó Mañón. Buscaban ahí por el lado derecho el regreso. Pero vamos a ver qué marca el oficial. Avance. Están deliberando ahí los oficiales que van a marcar. Bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Estamos esperando que seque la jugada Quedan 3 minutos 33 segundos De este tercer cuarto Y ya están contando los oficiales Se ve la jugada y viene Mañón por el lado izquierdo Trata de cortar, trata de seguir ahí los bloqueos Se deja ir y ya nada más va a conseguir unas dos yardas Viene ahora segunda y 7 de acuerdo a donde está el dado Segunda y 7 por avanzar Le balón colocado en la yarda 29 Se ve la jugada y viene Takeshi en el acarreo Se abre el espacio por el centro Y va a cortar por el lado izquierdo Se puede escapar, va a llegar a la yarda 10 A la 15 Touchdown La anotación por parte del equipo de los Gamos No hay castigos así que la anotación va a ser buena Y el marcador ahora se va a poner 25 a 6 Sabe la jugada Viene por el lado derecho Lanza el pase Pases incompletos Buscaban ahora número 4 A Patricio Reséndiz con Jalonieri A Pato Reséndiz Así que termina la jugada Pero también hubo un pañuelo Y viene la patada por parte de Mañón Sale la jugada Viene la patada y viene el regreso Por parte de Leonardo Que busca por la banda derecha Pero va a ser detenido Por parte de este jugador Número 23 de los Gamos Veamos ahí que reta Así que ahora vendrá Primera oportunidad en la yarda 36 del territorio de los Cimarrones Primera oportunidad 8 horas por avanzar El balón que lo ven en la yarda 36 viene la rebalada por el lado izquierdo Hasta que va a ser detenido ahí Número 15 Teníamos a Damián Joya Cruz Jugado defensivo Se prepara segunda y once Leonardo rola del lado derecho Se espera En el último momento Lanza el pase Pase incompleto Buscaban a Leonet Y en la cobertura ahí Número 15 Guayabito Número 15 estaba en la cobertura Y van a pedir tiempo Para el equipo de Cimarrones Sale la jugada Leonardo entrega a Leonet Y Leonet busca por la banda izquierda Tiene el espacio Tiene ahí la opción Pero va a llegar ahí Número 57 de los Gamos Tenemos a Gael En el contacto Pero también hubo castigo En la anterior jugada Así que vamos a ver Qué indican los oficiales Vamos a la señal del castigo Mientras entra Martin número 11 Ahí con las indicaciones Se hará la jugada Leonardo lanza el pase Por el lado izquierdo Pase incompleto Gran brazo Que tiene este jugador Número 4 De los Cimarrones Intento de pase incompleto Intento de pase incompleto Que va Cuartos de oportunidad ¡Gracias! Número 4, Leonardo Patiño y mejor la intervención definitiva. Perdón, a Iker, Iker reta, así que ahora vendrá segundo down, segunda y unas tres ya dos por avanzar. Segunda oportunidad, segunda y tres por avanzar. Se ve la jugada, viene por el centro, sigue moviendo las piernas ahí, Takeshi se deja ir y parece que se va a quedar corto o posiblemente sí consiga la primera oportunidad. Y con esto, al terminar la jugada, terminamos el tercer cuarto del encuentro. Nos vamos al cuarto cuarto con un marcador 25 a 6 a favor del equipo de Los Gamos. Tercera oportunidad, tercera y dos indican los oficiales, sale la jugada, viene la entrega de mañana a su corredor y intentaban ahí con el número cero. Tenemos a Matías y consigue Matías la primera oportunidad. Primera oportunidad, primera y ocho, viene la entrega de balón y viene Takeshi dejándose ir por el centro, consiguiendo unas cuatro yardas, vendrá segundo y cuatro por avanzar. Y viene la jugada, viene por el lado derecho, se corta y viene número 23, Iker. Y vendrá ahora tercera oportunidad, posiblemente primera y hay otro, y justamente es Iker quien sale ahí tocado, esperando que se encuentre bien. Regresamos en un momento. Se prepara ahí Mañón, dando las indicaciones a su línea. Primera oportunidad, sale la jugada y viene la entrega de balón con Takeshi, pero buen tacleo por parte del número 11 de los... De los Cimarrones, Iker Nicolás García Contreras. Así que ahora vendrá segundo down, segunda y cerca de siete yardas por avanzar, perdón, serían cinco yardas por avanzar. Y ya se prepara ahí, segundo down, sale la jugada, viene Takeshi nuevamente, trata de meterse ahí donde apenas abrió una brecha entre la línea. Explota y viene tercera oportunidad, tercera y unas cuatro yardas por avanzar. Y ya se prepara, viene tercera y cuatro, Mañón saca la jugada, se le engaña, va a rolar del lado derecho, el pase, el pase para Matías, pero quedó abajo, así que termina la jugada y vendrá cuarto down. Cuarta oportunidad, sale la jugada, viene, el engaño viene por el lado izquierdo, viene el número 10, sigue avanzando, se quita uno, pero le llegan ahí nuevamente Iker de Cimarrones y compañía. El encargado era Pato, así que termina la jugada y vendrá primera oportunidad para el equipo de Cimarrones. Esperando que se encuentre bien, viene ahora primera oportunidad para los Cimarrones, sale la jugada, viene la reversible por el lado izquierdo, pero va a ser detenido atrás. Leone es el encargado de hacer el acarreo y quien lo detiene va a ser Pato, así que vendrá segunda y largo. Segunda y largo, hay balón suelto y recupera rápidamente Leonardo, así que van a ser echados para atrás, van a iniciar desde la yarda 5, esta tercera oportunidad y serán cerca de 16 yaras por avanzar. Y largo, tercera y 15 yaras, 16 yaras por avanzar. Después del tiempo fuera, pedido por el equipo de los Gamos, en una formación doble desde el lado izquierdo. Leonardo en los controles, sale la jugada, viene el pase, pase completo, un rápido adentro. Muy bien trabajado el equipo de los Cimarrones, vía aérea. 8 Sabe la jugada, viene la patada. Una patada que no va a tener regreso, deja ahí Mañón el balón y vendrá primera oportunidad para el equipo de los Gamos, en la yarda 35 del territorio de Cimarrones. Viene primera oportunidad para Gamos, en la yarda 34, viene Takeshi por el centro, sigue moviendo las piedras, no lo logra detener, sigue avanzando hasta la yarda 20, tal vez un poco más. Vendrá primera oportunidad nuevamente para el equipo de los Gamos. Viene primera oportunidad para el equipo de los Gamos, el balón ya está colocado en la yarda 19, el territorio de Cimarrones. Mañón en los controles, sale la jugada y entrega nuevamente a Takeshi, Takeshi busca por la izquierda, se quita uno, se quita dos, se quita hasta el tercero y sigue avanzando. Y todavía se echa para adelante en el máximo avance, en el segundo esfuerzo y vendrá ahora segunda y dos por avanzar. Entra el segundo down, sale la jugada y viene Takeshi, pero ahora sí lo van a meter atrás, no, se quitan los contactos, sigue moviendo las piernas y todavía, pese a que parecía que iba a perder, ya la sacaba ganando a una y va a haber otro jugador lesionado, afortunadamente, muchos lesionados en este encuentro. Viene ahora tercera y uno por avanzar para los Gamos. Viene ahora situación de acarreo por parte de Matías. Matías, esta conversión de tercer down, consiguen la primera oportunidad y se acercan al primer gol. Sabe la jugada, viene por el centro del acarreo, Matías número cero, así que consigue un par de yardas. Estaban en la yarda nueve y ahora van a estar en la yarda siete. Sale la jugada, viene por el lado derecho, viene Mañón, hace un corte, alza el segundo, sigue por la banda, trata de meterse. Si lo detienen antes en la yarda dos, vendrá ahora tercera oportunidad. Tercera y una yarda por avanzar. Sale en la yarda dos, a una yarda de conseguir el primero y gol. Sabe la jugada, viene Takeshi por el lado izquierdo, se quita uno, se quita el segundo, pero parece que no lo van a dejar cruzar. Vamos a ver si de menos consigue el primero y gol. Vendrá cuarto down. Cuarto oportunidad. Sale la jugada rápidamente, busca por el lado izquierdo Mañón. Termina ahí la jugada y vendrá primera oportunidad, pero para el equipo. De Cimarrones, si quedan solamente 20 segundos. Vamos a ver si les da tiempo de sacar la jugada. Finalmente la última jugada. Sale la jugada, viene Leonardo Rolando del lado derecho. Suelta el pase, el pase es completo. Buena recepción por parte del equipo de los Cimarrones, Leone número 16. Y con esto va a haber terminado el encuentro, el marcador final. 25 puntos para el equipo, digamos, 6 puntos para el equipo de Cimarrones. En este juego de tercer jornada te va a regular categoría Rabbids. Así que con esto nos despedimos, los dejamos con estas últimas imágenes. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. . Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!